Gracias, Presidenta. Miren, yo no soy muy aficionada a la demagogia y además creo que necesitamos grandes consensos en este Parlamento para impulsar una política de asilo, de refugio y también políticas migratorias, para terminar con la crisis que estamos viviendo en su gestión. Ahora bien, las vidas humanas, desde un punto de vista del bien jurídico a proteger, son algo superior a la persecución de las mafias, por ejemplo, que trafican con seres humanos. Por tanto, ese elemento tendríamos que tenerlo en consideración. En este momento es más arriesgado intentar pasar el Mediterráneo que en el pasado. Hay más personas, el porcentaje de personas ahogadas es mayor. Por otra parte, criminalizar a las ONGs es injusto. Jugar a eso, jugar a la demagogia con esa cuestión, no tiene ni pies ni cabeza. Con respecto a lo que tenemos que intentar solucionar, porque está bloqueado el paquete en el Consejo. Y en segundo lugar, hoy ha quedado algo muy claro en lo que ha dicho el Consejo y lo que ha dicho la Comisión. Están ciegos a lo que está sucediendo en Libia. Y no podemos ser cómplices a unas gravísimas violaciones de derechos fundamentales. Sea cual sea el modelo que finalmente establezcamos, eso no lo podemos permitir. Que quede muy claro.